Hola gente, hoy es el piso de paquete Yo quiero ser fleci potencial La rucho como una mujer La rucho como una mujer Ni una diva total Ni una esvoca total Sodafisana, se cierta lente La rucho como una mujer ¡Suscríbete! 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 ¿Qué viniste a ver hoy? ¡Suscríbete! ¡Me encantó tu actitud! ¡Suscríbete! ¿Nombre, apellido, política y dirección? ¡Suscríbete! ¡Nombre! Con eso basta. ¡Patricia! ¡Pato! ¿Te puedo decir pato? ¡Pato! ¿Quién viniste a ver hoy? ¡Ira! Esa es chica, de ahora con más pasión, Pato, ¿qué me dijiste a ver hoy? ¡Fija! ¡Eso! Más de atención a todas, ¿qué me dijiste a ver hoy? ¡Fija! ¡Me encantó! Chicas, te voy a decir un secretito. ¿Por qué me juro sobre tanto y yo estoy en lo minoso? ¿Por qué, Carla? No, pero que hagamos el ojo, obviamente no está detendida ahí atrás, porque no es lo que está ahí atrás. Sobete, Carla. No sabés lo que se da acá atrás, Dios. No tenés una idea. Imagínate que yo viví con una permanente de casa. Y yo tengo que ver aquí. Gracias. Gracias. Es todo bien. Escuches, es una lluvia de corongas. Yo no te dije que me digas. Yo me estoy maquillando para verme como la gente. Porque me tienen que ver como la gente. ¿Veo con la gente? ¡Sí! ¡Lucha! Y vos venés dos por tres y cruzan una coronga así, vos de atrás... Yo no sé si ya les quitarme. Ay, como se suena como piñón fijo. Ya... No, no tengo ya idea, ya. Ya después de acá se me engordé mi maga. Así nomás te lo digo. Chicas, ¿por qué no quiero ser tan brilloso y luminoso? ¿Por qué? Porque es una nueva coloración de sí, qué color. Que creen tus pelos... Más que natural. Por eso... Usalo... Y vas a deslumbrar. Chicas, ¿estás maquilladas con productos? ¡No! ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¡Tengo media! ¡Y nada! ¡Por supuesto! Hoy tengo la C-Fell Up, que te reduyen un talle. Te levantan la cola y parece que no están. Porque, imagínate, si te compras un talle 3, es como un talle 2. Si te compras un talle 2, es como un talle 1. Si te compras un talle 0, te cortan las piernas de esto. ¡Ojo, eh! ¡Ojo de las cosas! Chicas, tengo los ramitos de... ¡No! ¡No! Del 11, de Alea Porredón. En el único lugar que consigo talle 42, ¿eh? No hay caso. No hay caso. Bueno. ¿Quién era el color? ¡Risa! Me encantó. ¿Casmin comía? ¡Congo! ¿Se murió comiendo? ¡Congo! Si tu pareja te engaña, dale. ¡Congo! ¡Sabelo! ¡Ja!